El acoso sexual es el pan de cada día de mujeres, jóvenes y niñas en nuestro país, ya sea física, sexual y psicológicamente. El sexo femenino tiene que tomar en cuenta que pueden buscar ayuda para lidiar con este tipo de casos. Bueno, el acoso sexual es considerado como una connotación negativa y va dirigido a lo que son nosotros el género femenino. Las mujeres que sufren de acoso sexual callejero, lo podemos decir que son todas las adolescentes, niñas adolescentes de 12 años en adelante. Se considera una práctica que se da en espacios públicos, espacios abiertos como mall, un cine, en la calle. Licenciada, ¿cómo se considera la práctica del acoso sexual? Bueno, como ustedes saben, se consideran no solo con piropos, ¿verdad? Que tal vez uno va por la calle y tal vez alguien le dice, mi niña, qué bonita, o algo, ¿verdad? Sino que no solo son piropos, sino que también miradas, porque hay miradas que te dan a entender otra cosa. Y eso pues es muy, es una práctica, podemos decir, que es una práctica que se da a diario. Porque creo que todas las mujeres en más de algún momento hemos sido víctimas de lo que es el acoso sexual callejero. ¿Qué hacer para tratar el acoso sexual? Bueno, pues primero que nada hacer una reeducación a la población, tanto hombre como mujer. Y también la mujer sí se siente que es fastidiada porque puede llegar un momento en donde la persona que hace el acoso, pues lo hace de manera seguida. Entonces lo ideal es interponer una denuncia en lo que es la policía. ¿Han tenido algunos casos de acoso sexual en la oficina de la mujer de esta ciudad de Olanchita? Fíjese que sí, hace un par de meses nos visitaba una muchacha, una muchacha especial, y ella buscaba información sobre violencia, porque ella decía que cada vez que iba al mercado, alguien la molestaba. Entonces nosotros lo que hicimos en ese momento fue darle una consejería breve, y que si eso seguía, entonces ella tenía toda la libertad de poder ir a poner una denuncia. ¿Dónde se pueden abocar las mujeres que sienten que han sido víctimas o que están siendo víctimas de acoso sexual? Bueno, pues como oficina municipal de la mujer de la alcaldía, le dejamos las puertas abiertas a todas las mujeres del municipio que quieran alguna orientación, porque a veces hay personas que no saben qué hacer, entonces nosotros aquí le orientamos de acorde a lo que ellas necesiten. En cámara de José Fuentes para Canal 23, Danira Soto.